El Jardín de Infantes Mis Primeros Pasos, que en este año 2015 cumple sus bodas de plata, está escribiendo para el ciclo lectivo próximo a iniciarse. Ofrece a los papitos un cariñoso y cuidado nivel maternal con horarios especiales para padres que inician su jornada laboral muy temprano, además de salitas de dos y tres años. El nivel inicial, para cuatro y cinco años de carácter obligatorio, está adecuado e incorporado a la enseñanza oficial. Ofrecen salitas ambientadas con motivos infantiles al gusto de los más chiquitos, todas refrigeradas y muy iluminadas con luz natural, además de monitoreo de cámaras de seguridad internas y externas. Como espacio recreativo y en contacto con la naturaleza, el jardín cuenta con un amplio patio con juegos infantiles. La dirección y supervisión de todas las actividades está a cargo de la profesora Susana Piquio, secundada por profesionales idóneos en la materia. Las inscripciones están abiertas en horario de la mañana a partir de las 10 horas y festejando con la comunidad estos exitosos 25 ciclos lectivos ofrecen bonificaciones en la matrícula y la primera cuota. En Plácido Martínez, 1582, Jardín de Infantes, Mis Primeros Pasos.